Pregunta del día, ¿le parece coherente que en tiempos de austeridad se incremente el presupuesto para la Asamblea Nacional en 30 millones de dólares? Totalmente incoherente, siempre nos hacen esto los padres de la patria, estamos con terrible austeridad y ellos suben el sueldo, absurdo. A ver, en ese sentido me parece que deberían tomar ya medidas también, así como se le exige al pueblo de que se sacrifique en tiempos de crisis, ellos también tienen que tener ya una actitud también solidaria con la situación económica que está atravesando el país. No, eso me parece totalmente arbitrario, porque conforme usted me indica estamos en tiempos de austeridad, y si estamos en tiempos de austeridad se sobreentiende que tenemos que tratar de economizar a toda costa, y la austeridad en ese sentido es algo contradictorio. Se debe reducir el presupuesto y los sueldos de los asambleístas, y de todo lo que es representación pública en el país, porque esos dineros deben ir para solucionar problemas físicos, obras y servicios públicos. Yo no creo, porque mire, cada año fiscal hace un presupuesto de la Asamblea Nacional para todos los servicios públicos, y no creo que solo ellos van a aumentar. De ninguna manera antes deben rebajarles, porque el pueblo se muere de hambre. Realmente es admirable que solo en este país, Ecuador, tan lindo y bello que es por su gente, se tenga que escuchar noticias de esta naturaleza. Un país que estamos quebrados económicamente, se va a pedir más plata por parte del gobierno, y aún la Asamblea Nacional quiere incrementar en millones de millones. Según escuchaba el día de ayer, que necesitan muchos millones para incrementar circunstancias administrativas internas dentro de la institución, que pueden muy bien, haciendo un ahorro, porque tenemos que todos ahorrar en el país. Para Mundo Visión, Johanna Chamba. Vamos a tratar de mejorar nuestra situación económica.